Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesas rotas sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un venero sin antídoto La amargura de lo efímero Porque se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores tan extraños Son amores esporádicos Pero en ti Quedarán amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores frágiles 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 Con triste Siempre Con caras Tan extraño Que vive Negándose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llega Esta vez me lo promete Así mismo Ya sabía que no llega Ya sabía que no llega Hasta el perrito Te manda saludos Hasta el perrito Te manda saludos ¿Vale? Te mandas Te mandas Te mandas ¡Gracias por ver! ¿Verdad? 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 El futuro es importante Es importante Tú es importante Fatti sentí Fatti sentí Fatti sentí Ad allacciarsi le scarpe E ripartire da zero A ricordare che niente e nessuno Può romarti Sì, è importante Tu sei importante Fatti sentí Fatti sentire Tu sei importante Sei importante Tu sei importante Fatti sentire Fatti sentire Mi corazón Yo que nunca en mi vida Perdí el control Nos pegamos Bailamos Esta canción En tus manos En tus manos mi cuerpo se abandonó Tú y yo Sobrevivir Sobrevivir Eres un mechizo Y ya lo sé Lo que espero está por suceder En tu fuego yo me perderé Es tu fin de nuevo